Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adriana Cuaro. Este es el informe diario para el día lunes 12 de octubre de 2020. Poca actividad en los mercados y con el euro dólar cotizando a 1.1795, cae en unos puntos respecto a los máximos del día en 1.1825, primer objetivo manteniendo igualmente una tendencia al cista en el gráfico de 4 horas con un primer objetivo justamente en 1.1805 y a la baja en 1.1780, 1.1755 y este punto de apoyo en 1.1750, una línea de tendencia al cista justamente, una línea de velocidad más que de tendencia con indicadores que comienzan a brindar señales de agotamiento del movimiento al cista actual y con un estocástico 533 que brindó una señal bajista muy marcada ya en estas últimas horas, medido con FIBO el último movimiento al cista, tenemos un 38.2% justamente en el nivel actual. La libra esterlina en tanto cotiza 1.3010 ante el dólar, una tendencia al cista, el gráfico de 4 horas tocó 1.3055 en su máximo diario para caer nuevamente ahora unos 40 puntos pero mantiene una dirección al cista de corto plazo con objetivos en 1.3035 y 1.3055 a la baja, 1.2995, 1.2975 y 1.2945 con indicadores que también presentan señales de agotamiento en el movimiento al cista actual y alguna señal ya bajista confirmada en el estocástico 533. Por su parte el dólar yen cotiza 105.49, una tendencia que lentamente se torna bajista ahora en el gráfico de 4 horas con soportes en 105.35 y 105.20 al alza 105.65 y 105.80 con indicadores que también presentan señales bajistas de corto plazo con el quiebre de esta línea de tendencia contra la cual hizo un pullback con un quiebre, una caída posterior que estamos viendo ahora mismo, esto sugiere que entre las pocas horas que quedan de hoy y las primeras del día de mañana martes podría haber una baja sustancial del par favoreciendo al yen. El dólar canadiense en tanto cotiza 1.3137, tendencia bajista, el gráfico de 4 horas pero con un quiebre inminente de esta línea de tendencia lo cual generaría un cambio de dirección con objetivos en 1.3155, 1.3185 para este día lunes, medido con FIBO, el último movimiento bajista tiene por encima del nivel un 38.2 en 1.3195. A la baja 1.3105 los mínimos el día viernes y saliendo del par de zona de sobreventa extrema, la que había entrado para entrar ahora en zona de trair. Finalmente, el dólar australiano cotiza 0.7206, tendencia alcista del gráfico de 4 horas pero con algunos signos de preversión y con una probable baja en la zona de 1 de 0.7185 y 0.7160 durante las próximas horas, al alza 0.7240 los máximos del día viernes con indicadores que comienzan a brindar señales de agotamiento y de caída para las próximas horas hay una línea de tendencia que une los últimos mínimos del par y que tiene justamente su punto de apoyo en la zona de 0.7180 durante las pocas horas que le quedan al día de hoy. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones, buen inicio de semana, nos vemos mañana martes. Gracias por ver el video.